Pero solo horas después, el Banco Mundial respondió al gobierno de El Salvador y le dijo que no puede brindarle asistencia en la implementación de Bitcoin debido a deficiencias ambientales y de transparencia. Estamos comprometidos a ayudar a El Salvador de muchas maneras, textualmente han dicho, incluso para la transparencia monetaria y los procesos regulatorios, así lo expresaron a Reuters en un portavoz del Banco Mundial por correo electrónico. Si bien el gobierno se acercó a nosotros para pedir ayuda sobre Bitcoin, esto no es algo que el Banco Mundial pueda apoyar, dadas las deficiencias ambientales y de transparencia, aclaró. El Salvador se ha convertido en el primer país en legalizar el Bitcoin como moneda de curso legálico y la implementación está prevista para un periodo de 90 días a partir de su publicación en el diario oficial.